Ya son 20 años en los que Saúl Herrera, mejor conocido como Cucho, comunica asuntos políticos, deportivos, históricos y sociales de Guadalajara, México y el mundo a través de sus caricaturas en las que simplifica y ejemplifica su punto de vista respecto a estos temas. Para celebrar esta segunda década en la Ilustración, el Ayuntamiento de Guadalajara inaugurará el día 15 de abril la exposición de los mejores trabajos de este cartonista, quien destacó que llega a su segunda década como monero gracias a personas y medios de comunicación que le apoyaron, aunque con nostalgia recordó a algunos que ya no existen. Yo creo que una de las cosas más padres que me ha pasado en estos 20 años es que me he rodeado de mucha gente que me ha seguido apoyando hasta el día de hoy y pues bueno, espero seguir contando con espacios que me brinde tanto los medios como la gente para poder seguir elaborando mis cartones ya sea de política o de futuro. El paseo de Chapultepec en su segunda sección ubicada en el cruce de México al 5 será desde el 15 de abril y hasta el 31 de mayo la galería para el trabajo de este caricaturista jalisciense. Jaime Alberto Tinoco, C7 Noticias.